Bueno, en este momento Alan, digamos que gracias a Dios está progresando bien, está evolucionando bien. El pulmón se expandió, porque a raíz de que tuvo una apuñalada ahí que, digamos que afectó a la parte de afuera del pulmón, pero no ingresó adentro. Bueno, entonces el informe médico que nos dieron hoy temprano fue que el pulmón se está expandiendo bien, está drenando. Y bueno, lo que se espera es que el pulmón vuelva a su tamaño normal y que comience a funcionar. Porque Alan está con un pulmón nada más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te contó él? Bueno, él lo que contó, ellos salieron de casa tipo 3 de la mañana. Habían estado con mi esposo, mi esposo había organizado en la casa pescado frito y los invitó a todos los amigos como para que no salieran de casa. Bueno, el tema que querían ir a jugar a un pul, que había unas chicas que los estaban esperando, unas amigas. Así que se iban a un pul que hay ahí en calle Gualeguaychú. Bueno, así que salieron de calle Maciá y al pasar entre Coronel Usín y División Los Andes, había un cumpleaños, salió un grupito como de 5 muchachones y empezaron a seguirlos. Bueno, ellos siguieron caminando y al entrar a calle Ruperto Pérez, en una de esas cuadritas, los 5 que los perseguían empezaron a correrlos. Y cuando mis 2 hijos con los 4 amigos empezaron a correrlos, emboscaron del otro lado, era un grupo de 10 chicos más. Así que bueno, los amigos y el hermano empezaron a correr, Alan lo agarraron de atrás, lo tiraron al piso y le pedían, dame el celular, dame la camisa, lo que tenía, la zapatilla. Bueno, Alan le entregó las cosas, ellos lo tiraron al piso y empezaron a darle patadas. Entonces Alan se quiso incorporar así, vino uno de los ladrones estos y con una doquín le dieron en la cabeza. Entonces, bueno, ahí él ya no se pudo incorporar y se desvaneció. Y bueno, en eso el hermano, cuando llegan a la esquina que corrieron con los amigos, mira y ve que Alan no estaba. Entonces él pega la vuelta y cuando lo ve, lo ve al hermano que lo estaban apuñalando. Entonces empieza a gritar y viene el malandra que lo estaba apuñalando y a mi hijo mayor también le pasa la navaja así también, digamos que también corrió riesgo su vida. Entonces grita el hermano y le dice Alan, sacás fuerza donde no tengas y levantate y corré. Y bueno, pobre él, ya lo habían apuñalado, así que le quitaron la camisa, le quitaron la zapatilla, la billetera y salieron corriendo. Entonces los amigos empezaron a golpear las puertas de los vecinos para que abrieran. Bueno, una vecina generosa que no sé quién será, pero muchísimas gracias, abrió las puertas, le dio agua a Alan, sacó sábana frazada y bueno, llamaron la policía y vino la ambulancia. Este es un segundo momento difícil que vive Alan, contanos qué pasó antes cuando él era más chico. Bueno, él a la edad de 9 años tuvo una leucemia linfoblástica aguda que un día sábado nos dieron la noticia del diagnóstico y a los cuatro días vino el médico, nunca me voy a olvidar, yo estaba en la puerta de terapia del hospital de niños y me dijo, bueno mamá, hasta acá llegamos, se había complicado, la leucemia había avanzado en un 98% sobre el cuerpo de Alan, tenía lisis tumoral, insuficiencia renal, los riñones ya no funcionaban. Y la última alternativa, me dijo el médico, era una hemodiálisis, siete hemodiálisis, pero creía que no iba a superar ni la primera. Bueno, Alan superó la primera, la segunda, la séptima, terminó su tratamiento de quimioterapia, le hicieron radioterapia, todo y bueno, como yo digo, es un gladiador, así que está el gladiador en una segunda lucha, en una segunda pelea y bueno, seguramente Dios nos lo va a dejar como siempre, seguimos creyendo en Dios, confiando y bueno, lo que sí queremos es que si alguien vio algo, que lo cuente, que diga, necesitamos, no puede ser que nuestros hijos salgan a la calle y borrachos o drogadictos, no sabemos por qué, porque Alan le entregó todo con esa impunidad a apuñalarlo, así que bueno, queremos justicia, por favor, si alguien vio algo, que lo cuente.